Amigos pasados, la gente de Guadalupe compara esa Te llamo mas, sueldo no sepa, por la que si a un chico es masita Con fuerza, me contiro que de los queridos son los que para ser Es un chico, la gente de Guadalupe, el chico de la lucha Es un chico, la gente de Guadalupe, es un chico, la banda que hay por ahí Está sonocitando, ¿ah? ¡Volva a ríos, tu madre, sonocita! Antes de comenzar, voy a arrancar, mi vida como carta, amor en el canal No silenciaré, en mi proceder, tal vez en el volante mi ser te cambiaré Antes de todo lo que tengo es a mi alma no le dar, bueno o malo soy para olvidar Después de mi me aprendí, todo lo que tengo es a mi alma no le dar, bueno o malo soy para olvidar Solo una humildad, pero me triqué, y no me sigo de pie, navego en el volante, que quiero no diré Solo un carro, mi carácter, sentí un reservado, así me mantendré, todo es escuela, pero es que yo soy bien Solo un personal, no hay que pagar de más, porque no me resumí Muy malvado, escucha a tus amigos, cuáles son los rivales, me fijo en detalle, si cuándo va a desonar Cuando no soy yo, tengo ocho de atrás, mi primo comienzo y aquí sin dudar No somos cholos, sin claves no van Amistades de más, y por mi crueldad, mi madre que no falta, ya me asupo a la cara Hermanos querido, en mí conmigo está, y recorvaste de tu creencia no está Como los pétalos de tu tragedia, en el de este recuerdo, falta tu presencia Marriereos, lloro, me asupo a mi suene don, con ciencia Que se ha pasado la noche, y que no soy, siempre para ti Abolando el oreo, me voy a retirar, para cargar y agarrar Me voy para Angelina, cinco sexto THEM ROGAR Un fuerte abrazo para mi familia Irán desde tu luz y los de arriba Me encontrarán algo de mi vida